Bien, ya estamos en el interior de esta muestra muy interesante aquí en el Colegio Agropecuario. Tenemos aquí un stand que tiene que ver con plantas, plantines, cactus, que vemos que están tan de moda hoy día. Y quienes nos iban a dar una explicación al respecto, huyeron despavoridamente. Pero, sin embargo, podemos encontrar a alguien que está aquí conversando con las personas, que está atendiendo a quienes visitan y son curiosos. Te puedo hacer algún par de preguntas simples, nada más. Contanos cuál es tu nombre. Graciela Villani. Contanos acerca de este stand, de esta feria, que veo está muy interesante, hay mucho cactus. ¿Está muy de moda el cactus hoy? Dicen que es por una cuestión de energética, que maneja energías, ¿puede ser? Sí, puede ser. Nosotros trabajan los chicos del segundo año de vivero y lo que hacen es la reproducción. Que puede ser por hoja o por gajo, o división de matas. Y hay plantas que sí, más que nada, airean un poco el aire de la casa. Ese es el tema de algunas suculentas. Y esta es una actividad que uno, fundamentalmente, como muchas otras en la vida, la tiene que hacer con mucho amor, ¿no es cierto? Sí, te tiene que gustar. Ya te digo, viveros es una materia que se da en el campo con segundo año rojo y verde. Y todo lo que hay acá, todo lo trabajan los chicos. Los chicos allá en el vivero, en la parte del campo. Estuvimos recién, había dos alumnas que estaban hablando muy bien de su stand, pero al momento de interceptarlas con la cámara salieron huyendo desfavoridamente. Creo que es un tema con todos los adolescentes de hoy. ¿Podríamos llegar a tener alguno de ellos, de los alumnos, que hablan con nosotros? Sí, porque acá no están. Ya se fueron, porque cumplían un rato, unas horas. No sé si querés hablar con algún otro, pero acá estoy yo solamente ahora. Bien, no tengas problema. De todas formas, te agradecemos mucho por tus palabras. Gracias. Esto obviamente se edita todo, Cristian, ¿es cierto? Bien, seguimos recorriendo. ¿Qué te parece, Cristian, esta muestra, esta feria? Vamos a ir a algún otro. Me llama poderosamente la atención este aparato que vemos aquí. Vamos a tratar de encontrar a quien se cae un muñeco. Mientras lo vamos viendo en imágenes, vamos a tratar de clarificar, porque yo no tengo la más mínima idea de qué se trata esto, pero seguramente va a haber alguien por aquí que nos explique un poco de qué se trata. Vemos que es alguna especie de maquinaria agrícola. Vemos ahí algunos dibujos que tienen que ver con que sirve para sembrar algo. Pero en algún momento, seguramente, si los chicos nos siguen huyendo, Cristian, vamos a encontrar a alguien que nos especifique qué es esto y todo lo que vamos a seguir visitando en esta tarde. Dale, vamos. Bien, Cristian, estamos aquí en el Colegio Agropecuario. Tenemos algunos cuantos voluntarios que dijeron sí. Nosotros vamos a hablar, les vamos a preguntar el nombre a cada uno. ¿Nombre, señor? Brian Narenillos. Muy bien, conocemos a su familia. ¿Su nombre? Juliana Cabrera. ¿Su nombre? Romina Ledesma. ¿El suyo? Guadalupe Masip. Muy bien, cuéntanos, chicos, de qué se trata esta feria y en qué están participando ustedes. Lo que trata la feria es poner todo lo que vieron distintos grados por, no sé, por casi todo el año. Y nosotros ahora estamos en hora libre, pero en un rato vamos a estar en distintas áreas enseñando lo que aprendimos, como las células, digamos. Nos hicieron hacer maquetas también. De células, todo lo que aprendimos, sí. Muy bien, además veo que ustedes no tienen ningún tipo de problema con la cámara. No. Bien, y ellos mismos decidieron hablar, Cristian. ¿Y usted qué tiene para contarme? Nada. Que nosotros esto es para mostrar lo que hicimos hasta ahora. Y ahora estoy en un audiolibro que hicimos de lengua que leímos la noche del meteorito. Y eso. Bien. Y entonces voy a ir a la de matemática. Bien, ¿ustedes piensan que a través de esta ciencia, donde ustedes tienen mucha participación, pueden llegar a aprender mucho más? Sí. ¿Y qué le podrían decir a la gente que todavía no vino a visitar esta muestra? Y que vengan, que inspecionen, hay muestras gratis como yogur o milanesas, que hoy estuvimos repartiendo patis y todo eso. Y que vengan a divertirse y todo eso. Aprender de las cosas que hicimos. Aprender más, digamos. Me dicen aquí, corroborenme, ¿hay vilanesas? Que nosotros vamos a campo y hay industria, cunicultura, que es donde están los conejos, y plantas. Y hacemos comidas como, no sé, patis, digamos, pizzas, todo. Bien, y a esta hora, Cristian, donde ninguno de nosotros hemos almorzado, nos parece una excelente propuesta. Chicos, muchísimas gracias. ¿Quieren mandarle un saludo a alguien? Bueno, sí, a mi familia, que seguramente ahora están trabajando, y nada más. Y yo a mis papás, y a mi hermano y a mi hermana, que deben estar en mi casa, no sé. A mi papá, a mi hermana, no sé, a mi familia y a Magalí. Chicos, muchísimas gracias, han sido ustedes muy amables. De nada. ¡Gracias!